Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Roman Payne y aquí estamos de nuevo en el Señor de los Anillos, Sombras de Guerra, continuando donde lo dejábamos en el episodio anterior. Vamos a empezar por mejorar las gemas que tenemos en las armas, ya que nos han dado algunas, creo que eran talladas, así que vamos a tirar por ahí y vamos a ver qué se nos ofrece con estas gemas. Además si podemos desbloquear alguno de estos espacios para gemas adicionales, pues también lo haremos. Lo primero va a ser cambiar esta por una de las talladas, que por lo que veo me suben un 5% el daño de este arma, 20, 25 y hasta un 30. Vale, 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 vale. Con la armadura sería un 7,5% más de daño con todos los ataques, si lo ponemos en la armadura y si lo ponemos en la runa, en la capa creo que es, 15% más de daño para los adeptos. ¿Y cómo se consiguen? Vemos aquí forjar gema, mantén cuadrado, vale, con esto supongo que tallaríamos la gema. Vamos a probar con estas que tenemos 5, combinar las gemas destacadas, a ver qué hace. Correcto, pues nos da una de estas. Vamos a hacerlo con todas. Al fin y al cabo las que nos tienen que interesar son cada vez tener gemas mejores. Tenemos 2 de cada una de las talladas, por lo pronto vamos a mejorar esta a esto para tener más daño. Vamos a desbloquear el de la armadura. Hemos visto que nos puede ser muy útil. Y vamos a colocarle... Aumento un 15% a la salud máxima, pues esto nos va a venir muy bien. Espacio de gema, esto es... Come hechizos, armadura de montaraz, no. ¿Cómo sé el objeto que estoy cambiando? Bueno, irrelevante. Tenemos suficiente dinero para poner 2 gemas más. Vamos a desbloquearla de la daga. Y vamos a colocarle... Una que nos permita, por ejemplo, mira esta. Aumenta un 8% el robo de salud con este arma. O un 7% de obtener pasta. Nah, prefiero el robo de salud. Y vamos a coger con la capa... Vamos a desbloquearla. Y a ver qué se nos ofre. Tenemos gemas de estas, que sería la armadura. Más 7,5% de experiencia. O más 7,5% de daño con todos los ataques. Lo de la experiencia suena muy bien. Vamos a equipárnoslo. Así ganaremos más experiencia. Y cuando tengamos 1.000 de dinero, iremos a por esta otra. Ahora que vamos aprendiendo un poquito más sobre las diferentes mecánicas del juego, podremos ir mejorando todo nuestro equipo. Vamos a por Hoglick, el vigilante de Tina. Imagina que tenemos esa misión para ganar experiencia. Pero por supuesto vamos a asesinar a este primero. Pa' tu casa, payaso. Asesinato brutal. Y seguimos avanzando. Venga, mátale ya. Derramamos el barril. Y ese se ha muerto también. Sabes que cada vez aguantan menos. Eso tiene que causar miedo. Subamos el edificio a por la misión. Además de a por los arqueros. O el arquero. ¡Sorpresa! Tengo que intentar el asesinato desde un saliente. Por probar cosas nuevas. Asalto de provisiones. Vamos allá. Los gondoyanos están asaltando un alijo de provisiones de Hoglick, el vigilante de Tina. Iniciemos. Este, si mal no recuerdo, era el que era... Que tenía muchas debilidades. Que era fácil. Este tesoro vale más que vuestras apestosas vidas. Que nadie lo toque. Id allí. Matad a esos trocs y destruid sus provisiones. Dejadme que yo voy primero. A por él. Asesinado. Sigilosamente. Punto de habilidad conseguido. Asalto de provisiones. Misión cumplida. Ha sido más fácil de lo que me esperaba. Y además creo que hemos desbloqueado la mejora. Desbloquemos la habilidad. Eso es lo primero. Vamos ahora por esta. El golpe de sombras era en esta línea, ¿no? Caza tesoros, ¿no? Pues no era en esta línea. Era la de arriba. Ya me lié antes. Inmovilización por congelación. Disparar al pie de un enemigo lo deja inmovilizado. Suena bien. Y aquí sí que estamos ahora un paso más cerca del golpe de sombras. Ya me parecía a mí. Aún así la luz elfica es bastante útil. Y vamos a ver. Personaje es donde estábamos ahora, ¿no? Sí. Inventario. No tenemos nada aquí que hacer. ¿Qué estoy haciendo? Vamos al mapa. Podemos cargarnos un capitán o venir a por esto. Vamos a venir a por esto que seguro que da mucha experiencia. Y ahora ya no tenemos al super troll para jodernos. La capa de montaraz, la que nos han dado desde nivel 8, la vamos a desmontelar. Que nos den pasta que es lo que necesitamos ahora. Estoy de acuerdo. Estás muerto. ¿Y ese es un capitán? Todo apunta a que sí. Vamos a intentar ejecutarlo. Con suerte no nos ve el caragor. Aunque lo veo chungo. Tú quien eres, Golm de las arañas. Y me gustó. He acogido su veneno. He acudido a su llamada y ahora soy uno con las arañas. Genial. Tenemos al friki de las arañas. ¡Au! ¡Au! Con el puto veneno nos ha jodido. ¡Au! Te divierta, eh. Mierda. Esto se complica. Muérete ya. Payaso. Cadáver. Bicho raro. Las arañas estas me van a fastidiar. Y el arquero que no sé dónde está también. Debe estar ahí arriba. Otra vez envenenado. ¿Es en serio? Putos bicharracos. A ver qué nos han dado esa capa araña. Vale. Es un objeto parece que especial. No lo vamos a destruir. Faltaría más. Legendario. Tribo mística. Nos baja el sigilo. Pero recluta a un orco de la tribo mística de nivel 20 o superior. Reduce un 12% el periodo de espera para llamar a adeptos. Las bestias aliadas infligen un 50% más de daño. Está muy bien. Pero hasta que podamos mínimo reclutar orcos, no tiene mucho sentido que salgamos perjudicados. Nos la vamos a guardar. Pero ahí se va a quedar la cosa. ¿En serio? ¿Aunque daban más? ¡Ugh! Vamos a cazar. Equipo legendario. Las armas y armaduras legendarias se encuentran entre los objetos más poderosos de Mordor. Las propiedades especiales de los objetos legendarios están activas desde el principio. Completar desafíos con el objeto equipado permite subirlo de nivel y así aumentar su poder. ¡Ojo! Que esto cambia mucho el cuento, ¿eh? Reclutar al orco lo único que nos va a dar es la mejora a nivel 20. Parece, la mejora del desafío nivel 20. Que estaría muy bien. Pero sigo insistiendo en que por ahora no lo vamos a hacer. ¿Qué es esto de 54? Tribu Oscura, Tribu Agreste, Tribu Maquinista, Tribu Melodeadora, Revancha, Señor de la Luz, Tribu Belicista, Tribu Aterradora y Tribu Mística. ¡Ah, vale! El equipo completo de esta tribu. Vale, 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 vale. Tenemos que conseguir el equipo completo. Está bien. Con el tiempo. Vamos a por el arquero. Necesito recuperar salud. ¿Dónde está el idiota este? Muérete. Gracias. Cojamos ahora las flechas. Y vamos a por otro. Me he quedado con ganas de más vida. Uno muerto. Y el otro me lo llevo para casa. ¿Pero qué quieres, morir? Yo te mato, no te preocupes. Ya está. Solo tenías que pedirlo. Nos vamos. Venga, que cunda el pánico. Alan, para casa. Ah, tú no te vas. Ahí lo he tirado. Pobre hombre. No. Solo se te escapó, no sé, tu vida. Cadáver. Sigamos. Uno grandote. Dejará un hermoso cadáver. Y quiero el dinero. La gema también me vale. A ver si conseguimos mejores gemas. Poco a poco. Lo mío es brutalidad. Qué salvajada. Vamos a por el arquero. Y a por el siguiente. El asesino en serie me llamaba. ¿Dónde está? Veamos. Está abajo. En toda la cabeza. Cadáver. Y ahora la gran pregunta. ¿Me vais a dejar trabajar o tengo que matar a alguien más? Las puertas están abiertas. Vayamos allá. ¿Dónde era? Aquí. Perfecto. Pues vamos a ir rapidito. Perfecto. Ya estamos prácticamente al lado. Casi chocamos. Sigue bajando. Y entremos en la puerta. Era por aquí, ¿no? Nope. No estábamos ni cerca. Volvamos arriba. Y después ya vamos a ir a por la misión principal. Un cadáver. No he sido yo. Lo juro. Señoría, ya estaba así cuando yo llegué. Vale. Estamos en los muros interiores donde se supone que no es aquí. Para afuera otra vez. Yo creo que era por donde estábamos yendo. Incluso más para abajo. Por aquí. Ahora sí que sí. Hemos completado todas las misiones. Se nos abre la puerta secreta. Y ya podemos entrar por la puerta del fondo. Restaurar el poema. Usa el Ithildin recuperado para restaurar el poema. Al leer la inscripción se abrirá la puerta y revelará las reliquias. Que oculta. Muy bien. Restaurar el poema. Ah, que tengo que hacerlo yo manualmente. Ah, qué putada. En la tierra de Mordor donde se extienden las... Vamos a decir... Sombras. Alzamos nuestras banderas en medio de las... Penumbras. Nuestro ritmo es rápido. Nuestro semblante desconfiado. Pues, ¿quién es este... Mundo? Pues, ¿quién en este mundo desesperado osa a resistirse a las puras llamas de la oscuridad? ¿Y se condena a la desesperanza y la maldad? Habla, amigo, y entra. Habla, amigo, y entra. Desconfiado. Pues, ¿quién en este mundo desesperado osa a resistirse a las puras llamas de la oscuridad? Y se condena a la desesperanza y la maldad. Tenemos, parece que, una armadura del Señor de la Luz legendaria. Además, es bastante mejor que la que tenemos. Recupera uno de ira al recibir golpes. Recibes un 18% menos de daño de ataques a distancia. Y tendríamos que reclutar a un tanque de nivel 20 o superior. Bueno, de todas, es de lo mejorcito que tenemos, así que, para adelante con ello. Y entiendo que, entonces, la tribu mística no es la aquí. Los de las Señores de la Luz. Bonificación de conjunto. Ir a un 50% más rápido, pero ir a élfica solo dura la mitad. Eso no me gusta. Entiendo que se consiguen, encuentran la capa y demás objetos del Señor de la Luz. Son los que iremos encontrando al abrir estas puertas con poemas. Entiendo yo, no lo sé. O al hacer misiones, porque no es como si podamos eliminar a enemigos del Señor de la Luz. No es una tribu per se. Y ahora nos vamos a por la misión principal. Tenemos que subir. Y si mal no recuerdo, podríamos subir por esta pared. Arriba. Vaya saltitos que pega el colega. Deberíamos irnos, pero como aquí hay bronca, nunca vamos a rechazar un buen compadre. Asesinamos a uno. Uf, eso tú, bloda. No te levantes. ¿Ha muerto o todavía sigue vivo? En toda la cabeza. Coño, otro de los grandes. Tú otra vez. Serás sádico el cabrón. Lo bueno es que ahora tenemos a los gondorianos de nuestro lado. El problema es que van a durar medio telediario. Contra el bicharraco este. Venga, pinchadito. Hay que confundir al tío este. Lo ideal es que los gondorianos se me encarguen de los otros. Ahora que le tengo pillado la medida, no es tan difícil. Aún así, cada vez que te pega, te parte el espíritu. Vamos, esquiva. Entre las piernas. Tres de los trolls. Tres de los trolls. cascándole, pues no se mueve aunque eso tuvo que dolerle desafiando a la muerte para variar no, mala idea como se nos complica no, que no subas por arriba venga, muérete ya, por favor no hagas eso, hombre tomar viento uff, que cerquita estuvo esa oh, oh, no tiene otro oh, oh, esto se complica toma eso vale entramos en la furia ética es la única esperanza que nos queda gracias por tan delicioso dolor de esta vez sí a ver si de esta vez no vuelve van dos veces que nos tenemos que cargar al idiota este aunque es verdad que da unos objetos increíbles aunque en este caso no nos lo ha dado podemos mejorar esta dale 452 toma ya y vamos a vender esto para recuperarnos económicamente estamos ya muy cerquita de poder colocar la última de las gemas quieren prolongar la lucha y cansarnos necios y vamos a recoger y vamos a recoger todo esto tanto la gema como la pasta los gondorianos la verdad que se han portado y aquí tenemos un pobre iluso solitario que va a morir tarde pero el intento fue bueno vamos a ir a por la misión principal a ver como entramos en la ciudadela a eso que ya habíamos entrado una vez veamos tenemos que subir a la torre seguimos subiendo seguimos subiendo seguimos subiendo arriba arriba casi te escapas veamos que información tienes para mi la tumba de este es tan grande que no entra este ya lo conocemos dadme información sobre este Crackhorn el ladrón nivel 7 vulnerable a las ejecuciones confuso por el sigilo y vulnerable a los ataques a distancia sigamos no no lo hemos oído aunque creo que el cadáver si que lo había oído arriba ah lo de la fogata ya como ponía el golpe de sombras pero no no era lo que yo pensaba lo bueno es que por aquí no hay enemigos asalto de provisiones ya disponible vale los heridos los muertos la guerra siempre es una tragedia iniciemos minasicil está bajo asedio encuentre el palantir antes de que caiga no hay tiempo solo nos llevaremos lo más valioso lo llevaremos todo idril tenemos que hacer sacrificios no pienso sacrificar nuestro pasado por miedo salto ahí ¿quién eres tú? varanor este es el montaraz del que te hablaba antes has derramado mucha sangre por minasicil y no sabemos ni tu nombre talion gondor te da las gracias talion pero necesitamos a todos los guerreros en el portón no los urux buscan el palantir y no se detendrán hasta que lo encuentren ¿dónde está? mi padre lo ha escondido no hay nada a salvo por muy escondido que esté arrasarán la ciudad con tal de encontrarlo sé que son tiempos desesperados pero no nos rendiremos y no caeremos no podemos a cubierto al portón defiende el portón hemos matado a cientos vamos a por unos pocos más hay que tener cuidado con esas pedradas que siempre son un problema no pasarán y no os preocupéis yo os cubro a los dos sigue ahí Drill muy bien señorita te sigo sal del medio pero ¿quién nos bombardea? supongo que los orcos porque si son los nuestros vaya por dios vaya puntería rena tú también muchas luces no tienes la ciudad no aguantará más me ocuparé de las bestias de asedio Varanor y yo podemos encargarnos muy bien incapacita a la bestia de asedio eso podría ser interesante a ver que tenemos el jinete está muerto dispara los puntos débiles resaltados para infligir más daño y esos ¿cuáles vienen siendo? no no creo que sean los azules no no lo son si disparamos esos explosivos someteremos a la bestia que explosivos cojones que se vuelve loca vale esto ha sido mala idea pero como no me intenta rematar no pasa nada ha daño a la bestia para quebrantarla y hemos visto que de cerca es mala idea así que hay que hacerlo de lejos explosivos quizás a los pies no quizás estos pues sí esos son los explosivos a por ella a la segunda va la vencida vamos a ver que hace esta cosa ahí vienen a ver veamos vale bombas fuera otra bestia de asedio al alcance destruyela pues obviamente que sí juego pa casa y vosotros también la buena artillería la buena artillería uff ahí se nos ha colado un pelotón gordo la verdad es que sí no es nada personal habilidad desbloqueada paso de sombras pulse a x mientras saltas para dar un salto doble esto te permite cubrir distancias más grandes o cambiar de dirección entre saltos se puede usar también para saltar al saltar desde un saliente vale alcanza la bestia de asedio rápidamente madre mía a ver quiere saltar olvidados de mí a ver donde demonios está el bicharraco ese sal del medio eso huiz olvidados de que existo madre mía que está a tomar por saco vale la tenemos una y no me quedan flechas genial dos a por ella tenemos nueva artillería móvil destruye las bestias de asedio enemigas ¿dónde están? vale aquí juego 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 y fuego vale sigamos matando idiotas de este hasta 80 aún queda un trecho aunque con los pedazos grupos que hay no deberíamos tardar tampoco demasiado y matemos a nuestro amiguito no es nada personal nos hemos rechazado por ahora seguramente vendrá otro ataque deberíamos volver a la ciudad alta a buscar a idri y a los demás no tienen suficiente con destruirnos también quieren borrar nuestra historia al menos no tienen la piedra vidente las puertas resisten estas reliquias eran mi vida mi padre mi padre tenía razón salvemos lo que podamos y huyamos tienes un arma de muchísimo valor la piedra vidente te permite observar al enemigo úsala es muy peligroso el palantir envenena a los hombres nadie resiste a su influjo yo sí muchos antes pensaron lo mismo si me equivoco fracasaré como ellos pero si estoy en lo cierto ganaremos esta guerra buscaré a mi padre y hablaré con él te hará cumplir tu juramento montarás no esperaba menos misión cumplida conseguimos la pasta un poco de experiencia y nos vamos a otra cosa minas y nueva región desbloqueada ciriz un gol ciudadela de los oscuros nivel 86 nueva región desbloqueada pulsale 1 para abrir el menú de misiones vale aquí todavía en minas icil aún nos quedan cosas que llevamos un 33% un cuchillo en la oscuridad misiones de ella la araña el palantir no está a tu alcance ahora pero quizás las visiones de ella la araña te guíen vale señor general castamir señor general castamir señor desconocido aceptamos ya volveremos Ela estáa la con vos poichas la con vos las uñas tras las líneas enemigas Un cuchillo en la oscuridad. Los ejércitos de Cirith Ungol se están reuniendo para el asalto definitivo de Mina Sicil. Ella, la araña, tiene información que puede ayudarte a seguir y eliminar a los líderes del ejército orco. Regresa con ella y destruye las fuerzas de Sauron desde dentro. Puestos de avanzada. Inutiliza los puestos de avanzada enemigos para reducir la fuerza enemiga en la región. Para inutilizar un puesto de avanzada, derrota al capitán que lo dirige. Nuevas misiones ya disponibles. Muy bien, por lo pronto podemos solo avanzar, así que avancemos. ¿Qué cojones? Nuevo enemigo, Grauks. Los Grauks son bestias formidables y se requiere un esfuerzo considerable para abatirlos. Cuando un Grauk ruge, usa un tiro cargado en la cabeza para aturdirlo. Ah, se están enfrentando a los orcos a él. A ver, tío, listo. Te has aventurado muy lejos. ¿Y tú por qué ardes? ¿Y tú por qué ardes? Vaya matanza, está haciendo el Grauk. No debiste haber saltado. ¿Dónde está el bicharraco ese gigante? No puedo dejar que se encarguen los orcos. Aunque la verdad es que con lo idiotas que son... Cualquiera deja en sus manos el trabajo. Aunque parece que lo han tumbado. Y ahora, ¿por qué arden todos? Vamos a subir a la torre. No es esta. Es la de al lado. Venga, arriba, arriba, arriba. Y desde esta torre podremos ver todo lo que nos depara en esta región. La otra torre de los Aedir que pasa a nosotros. Y tenemos varias cositas que encontrar. A ver, por aquí abajo parece que hay algo. En esa tienda hay algo. Artefacto gondoriano. Vale. A ver, por aquí... Y Zildin. Más poemas. Por aquí abajo debería haber algo. Al menos en esta dirección. Artefacto gondoriano. Nos falta todavía otro artefacto más. Que está justo debajo nuestra. Genial. A ver, ¿dónde está exactamente? A ver, me cachis. Ahí. Y Zildin. Vale, a nuestros pies. Hacia atrás no hay nada. Lo demás que nos queda, el artefacto gondoriano tiene que estar hacia delante. Artefacto gondoriano. Y por último nos queda la zona esa. Que no sé si es que desde aquí no podemos encontrarla. Desde esta torre me refiero. O sí. Está en esta dirección. Ahí. Los túmulos. Tres torres en esta región también. Bien. Los blancos esos parecen esclavos. Esclavos orcos. Estamos aquí atrás. Esto es el viaje rápido, ¿no? Correcto. En serio tenemos ya dos capitanes al lado nuestra. No hay descanso. A ver si pudiéramos... Caer en esas cuerdas. ¿Quién está muerto? Yo creo que la daga mía... Es la que causa fuego. Empiezo a pensarlo. Esos tres asesinatos han sido muy épicos. Este es uno de los héroes, ¿a que sí? De los capitanes. Correcto. Bueno. Uno de los cadáveres. Porque ya poco le queda. El infernal. Muerto. Y era un nivel 8. No está nada mal. Me quedo con esa espada. Veamos. Nos han dado una espada con el mismo ataque. Pero que se puede mejorar. Así que, además, los golpes críticos tienen una probabilidad del 27% de maldecir. Suena bien. Y solo tenemos que aterrorizar enemigos. Que eso es muy fácil para nosotros. Solo tenemos que pillar a algún idiota despistado. Y asesinarlo brutalmente. Y prenderle fuego ya que estamos. Sí, sí, sí. Mira. Rájame. Mientras tu amigo huye. ¿Cuál rata? ¿Vais a luchar? Sí, vais a luchar. Pues no son esclavos. Simplemente son futuros cadáveres. Pero aquí ya se nos ha liado. Y se ha iniciado un combate. Aunque parece que están luchando contra todos, la verdad. No tengo muy claro aquí cómo va lo de los bandos. Porque aquí yo les estoy pegando a los dos. Los dos me están pegando a mí. Pero también se están pegando entre ellos. Los de blanco contra el resto. A por el poema. Son seis poemas. Igual que la otra vez. Y veamos ahora hacia dónde podemos avanzar. ¿Qué es esto? Nueva. Pon aquí. Puesto de avanzada. Gazgumi Kodum. Vale, si vamos conquistando estos diferentes puestos de avanzada, iremos, lo que entiendo es, debilitando a los caudillos enemigos. Monumento. Destruye el monumento tribal del señor. Vale, lo haremos. Un caudillo en la oscuridad. Esto es lo que entiendo que hay que hacer. El plantio no está a tu alcance, pero quizás las visiones de la araña te guíen. Además tenemos también un chisme de estos artefactos gondorianos recuperados en esta región. Cero de once. Recompensa por colección en la región más un punto de habilidad si conseguimos los once. No está mal. Es una buena recompensa. Arriba. La verdad es que deberíamos pillar algún despistado. Para recuperar algo de salud. Y por aquí tenemos un arquero en esa torre. Vamos a por él. Solitario. La víctima perfecta. Bien. Crucemos. A ver, acércate aquí, anda. Abajo. Matemos a esta gente. Y ya no queda nadie. Qué rápido se me mueren. Cada vez se me mueren más rápido, además. ¿Habéis oído ese ruido? No eras tú. Vamos a movernos. ¿Recuerdas la puerta negra? Supongo que me buscabas. Pues aquí me tienes. A ver, tío, listo. Inmune a las maldiciones. Leal hermano de sangre de Otrup. Lo que tú quieras. Tiene una comunión especial con las criaturas de Mordor. Vale. Y por último dirige una manada de caragos leales. ¿Están con él o no? La verdad es que es un general de nivel 12. Debería ser duro de matar. Pero aún así nos vamos a deshacer de él bastante rapidito. Eso es lo mejor que sabéis en Gondor. No te preocupes. Tengo más trucos que ese. Vámonos. No, 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 no. Tú no te me vas. Otro. Miércoles. Ah, se va a marchar. Vamos a por este payaso. Que se ha quedado atrás a luchar. ¿Qué demonios acaba de pasar? Han soltado al grog. Te voy a explicar los tres pasos. Matarte, destriparte y colgarme tus tripas. Inmune a los ataques de veneno. Se enfurece cuando sus aluces baja. Y caótico. Se enfurece en el combate. Se crece cuando causa daño. O sea que si nos da, nos va a joder. Pa' tu casa. Y pa' tu casa. Nos queda uno. Me sabe más de haberte hecho eso. ¡Estás brillando! Au. Salvaje. No está mal que los orcos aprendan de ti. Enfurecido por heridas mortales. Ahora muérete. ¿Sientes eso? Au. Se acabó. Nivel 8. Me quedo con esto. Y tú, idiota. Ven aquí. No, al contrario, querido. Yo no soy la presa de nadie. Y tenemos una nueva habilidad que teníamos que coger. Por aquí. Golpe de sombras. Por aquí. Ave de presa. Mantén L2 para ralentizar el tiempo y apuntar mientras estás en el aire. Suena bien. Es una buena habilidad. Canas ya disponible. Artefacto perdido. Descubre la verdad. Vale. ¿Cómo demonios piensas que voy a subir hasta ahí arriba? Vale. Tenemos que ir de bloque en bloque. Desde esta torre. ¿Dónde está el arquero que vamos a matar ahora? ¿Dónde estás? Brutalidad. Arriba. Sube. Ah, tirolina. Estupendo. Eh, tontolabas. Necesito el hueco. Te has caído. Ten cuidado. Artefactos gondorianos. Puedes encontrar por todo Mordor. El último rey de Gondor, Earnur, se enfrentó al mismísimo rey brujo en el corazón de Angmar. Preparado para la guerra y no para una ceremonia, dejó su corona atrás al cabalgar hacia su destino. La guardamos para el día en que vuelva un rey de Gondor. Un rey que, con un poco de suerte, será lo bastante sensato para no enfrentarse solo al rey brujo. Tiene sentido. La corona que viste Aragorn en el retorno del rey. Esta corona es digna de un rey. Nadie lo duda. Ha desdeñado a sus reyes, ¿no es así? Arriba. Arriba. Y vamos a liberar al grog. Y yo me voy de aquí. Esto se acaba de volver muy peligroso. Con un grog suelto. Y vamos a ir dejándolo por aquí. Con ese grog siendo machacado por los arqueros orcos. Y por este pequeño anfiteatro, que estamos ya además a nada de empezar la nueva misión principal. Pero ya lo haremos en el siguiente episodio. Por ahora yo me voy a ir despidiendo. No sin antes recordaros que le deis a like al vídeo si os ha gustado. Que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos. Y ya nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!